Que tire la primera piedra, el que un secreto no tenga Todos guardamos algo que no mostramos afuera Hay verdades que se callan y otras que contamos a medias Mi secreto es que yo tiemblo cuando tú te acercas Quiérame aquí ahora, no preguntes del pasado Que siempre vas a encontrar uno que otro pecado Mejor investiga con tu boca en mi boca, el sentimiento es tan claro Quiérame aquí ahora, el pasado es el pasado La vida es solo el presente que me tienes de frente amándote Lo nuestro es algo tan fuerte, sé que también lo sientes Entrégate Quiérame aquí ahora, el pasado es el pasado Lo nuestro es algo tan fuerte, sé que también lo sientes